Bien, ahora sí, me acompaña Liseica Martínez, Supervisora Nacional de Educación Especial de el IPE. Y es que ellos se preparan con sus programas anuales para recibir a estos estudiantes y para continuar con los que están en el mismo. Bienvenida, licenciada, gracias por estar con nosotros. Y se van a implementar nuevas estrategias en este instituto para este 2024. Buenos días. Hola, muy buenos días. Primero que nada, darle la oportunidad a Next Noticias que le da al Instituto Panameño de Habilitación Especial en esta mañana, que es una institución muy loable, ya que trabajamos con niños, niñas y adolescentes con condición de discapacidad. El IPE se prepara para este 2024 con todo lo que es la logística y organización de nuestros estudiantes, recibir a nuestros estudiantes, como actualmente ya nos estamos preparando. ¿En qué sentido? Con todas las que son capacitaciones de verano. Preparando a estos docentes con más de 31 capacitaciones a nivel nacional, no solo para los docentes, también para los técnicos y administrativos, y hasta parte de la comunidad educativa. Todo en este sentido es previo a la que es una organización estructurada para recibir a los estudiantes. Porque, licenciada, dentro de esta estrategia, los chicos se van de vacaciones y, como sabemos, de verano, pero ustedes no dejan de tener ese contacto con estas personas, con los padres de familia, con los estudiantes que reciben clase a través del IPE. Correcto. No nos dejamos nunca. Este trabajo no para. Es prácticamente 24-7 en conexión con los docentes. Yo, desde mi posición de supervisor, en el acompañamiento permanente con cada uno de los directores, subdirectores. También en este proceso de enero, muchos de lo que es el equipo técnico, hacen lo que son veranos felices. El equipo técnico lo conforman psicólogos, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, terapistas físicos. ¿Qué son estos veranos felices? Actividades que ellos le realizan a los niños de distracción, todo lo que es verano, aprovechamiento. Por eso les digo, nunca nos desconectamos de ellos. También lo que son capacitaciones y sensibilización al padre de familia. Todos sabemos que recibir un diagnóstico de una condición de discapacidad para nadie es fácil. Entonces, que todo esto, en este sentido, trabajamos en un accionar con el IPE. ¿Cómo están preparando para el inicio de clases en el próximo mes? Ya el próximo mes, solamente esta semana que viene, del 5 al 9 de febrero del año en curso, tenemos lo que es una capacitación y todos los que son los lineamientos de la organización y estructuración del año escolar 2024, emanado de lo que es la dirección general con la profesora, nuestra directora general, la profesora Marisa Canales, y nuestra directora nacional de los servicios y apoyos, la profesora Marlena Míleica Moreno. Entonces, todos estos lineamientos, cómo se va a llevar, cómo va a ser el proceso de captación a los estudiantes, basándonos en un POA y cinco ejes temáticos que nosotros mantenemos en nuestra institución, cómo se va a dar todo este flujograma, las nuevas dinámicas que tenemos para los estudiantes. También tenemos lo que es el diseño universal de los aprendizajes, que es el fundamento y estructuración de todos los contenidos, los procesos educativos. El IPE se prepara totalmente para recibir aproximadamente 17,870 estudiantes con condición de discapacidad en todas las escuelas, programas y extensiones, que son 21, en todas las provincias, en las 10 provincias, tenemos lo que es presencia del Instituto Panameño de Habilitación Especial, hasta en la comarca Bunayala, y también damos acceso y demás a las demás comarcas. Porque, licenciada, quizás mucho desconoce que ustedes trabajan también con niños desde recién nacidos, desde un año, a través también de los parvularios. Correcto, desde lo que es la primera infancia, de lo que son de 0 a 8 años, de 0 hasta 9 años, atendemos a los niños del IPE en tres parvularios, parvulario 1, parvulario 2 y parvulario 3, y también en la Ciudad de Panamá contamos con lo que es el PEC, el Programa de Estimulación Precoz. Es muy importante a todos los que nos están escuchando en la mañana de hoy, desde que su niño nace, que tenga una estimulación. La estimulación no te va a decir que tu niño tiene una condición de discapacidad. Y muchas veces sí, la condición de discapacidad se puede detectar desde manera prenatal. Y entonces, con mayor importancia y relevancia, estos niños deben ingresar a lo que son nuestros programas desde que nacen, desde 0 años. Desde que nacen tenemos estimuladoras en los centros de salud, y también los que son las sedes del Instituto Panameño de Habilitación Especial. Ya iniciaron ustedes con capacitaciones a los docentes. ¿Cómo son estas capacitaciones? Donde tengo entendido que también trabajan o participan especialistas, incluso hasta médicos, en cuanto se pueda entender un poco la situación de cada estudiante que entra al IPE. Correcto. Actualmente, el periodo de lo que son capacitaciones de verano del IPE 2024, iniciaron desde este 29 de enero, desde este lunes, y culminan el día 9 de febrero, con 31 temas. Y es temático para todo lo que es esto. Participan, como les comentaba anteriormente, docentes, no solamente del Instituto Panameño de Habilitación Especial. Este es muy importante. El IPE también le abre compás a las capacitaciones a los docentes del Ministerio de Educación. ¿Y por qué es muy importante a los docentes del Ministerio de Educación? Muchos de estos no tienen las herramientas o no tienen una preparación per se en lo que es la atención de los estudiantes con condición de discapacidad. Entonces, ellos también se acercan a estos cursos, le tenemos las puertas abiertas. Ellos también se preparan porque no solo el IPE recibe personas con condición de discapacidad. Todas las escuelas a nivel nacional reciben estudiantes con condición de discapacidad, ya que contamos con un decreto 1 del 4 de febrero del 2000 que dice que todo estudiante con condición de discapacidad puede acceder a su escuela más cercana. No simplemente sea el IPE. Cualquier escuela puede ser y debe ser inclusiva. Todos estos temas actualmente, como yo soy supervisora de Red y Los Santos, en este proceso tenemos cuatro, lo que son capacitaciones y en Los Santos uno. Actualmente en Los Santos tenemos el de lengua de señas, en lo que son también en todas las provincias de lectura, de recreación, gamificación, muchos temas de gran importancia para lo que es la atención y sobre todo llevar los procesos educativos de los estudiantes con y sin condición de discapacidad. ¿Están las estructuras ya listas y adecuadas para recibir a los estudiantes en el próximo inicio del año escolar? Las infraestructuras y todo lo que es las aulas, los arreglos y demás, estamos en proceso de lo que empezó el mes de enero. Apenas los estudiantes salieron el 22 de diciembre, hubo un proceso de lo que fue fiestas navideñas y demás. El mes de enero se arrancó todo lo que en muchas extensiones, hablo por muchas extensiones, ya procesos de pintura, de limpieza, de mantenimiento de todos los aires acondicionados, reparaciones de sillas, prácticamente acá todos tenemos sillas, los estudiantes tienen buenas condiciones en las sillas y demás. Y en las redes también, las redes sociales que tiene el IPE, el IPE inclusivo, se ve todo el accionar de los 21 programas, escuelas y extensiones, de cómo se están preparando para recibir a todos estos estudiantes. Licenciada Liceica Martínez, gracias por estar con nosotros esta mañana hablando sobre esas estrategias y estos programas y también los proyectos que siempre realiza el IPE en beneficio de la educación de nuestros estudiantes. Gracias a ustedes.